¡Suscríbete! 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 Nunca lo hemos entendido Nunca lo hemos hecho El gran detalle está en el detalle Regala unos chapitos Prepárale un rojo Pésala por horas Pregúntale y a la vida ¿Cuál es el externo? ¡Suscríbete! 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 No es difícil de satisfacer la vida No lo hemos entendido No lo hemos hecho No lo hemos hecho No lo hemos hecho El detalle importante ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No es difícil complacer a una mujer Nunca lo hemos entendido Nunca lo hemos hecho El gran detalle está en el detalle Regálale una chapita Preparale un ron Bésala por horas Pregúntale y admirala Repite eso toda la vida añadiendo un detalle más por mes No hay necesidad de decirte amo Te lo he hecho Detalle grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!